Actualmente en la red se trata un tema relacionado con videos de este canal. La pregunta sobre el tiempo que transcurre entre el accionamiento del interruptor y el encendido de una lámpara originó una serie de videos muy bien realizados, tanto el original como lo que surgieron como respuesta, viralizándose en el ambiente de ingeniería, especialmente electrónica. La conclusión de estos videos es que en circuitos eléctricos la energía viaja transportada por una onda electromagnética guiada por los cables a través del aire. Una de las justificaciones a esta conclusión es el resultado de una disputa entre científicos cuando trataron de explicar el fracaso para transmitir datos con el primer cable telegráfico transatlántico. La señal se distorsionaba, dificultando reconocer si se trataba de un punto o de una raya en la señal morse transmitida. Los estudios de William Thompson, posteriormente Lord Kelvin, fueron de gran ayuda para la colocación del primer cable transatlántico. Thompson sostenía que las señales eléctricas se movían por el cable como el agua que fluye por un tubo. Otros científicos, entre los que estaban Heavisay y Fitzgerald, argumentaban que eran los campos alrededor de los cables lo que transportan energía e información. Esta opinión fue la que prevaleció ya que el par utilizado para transmitir, envuelto con aislante, se encontraba dentro de una vaina de hierro utilizada como protección que modificaba la onda que viaja por el cable. Oliver Heavisay formuló las ecuaciones del telegrafista, un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales lineales que describen el potencial y la corriente en una línea de transmisión eléctrica. El modelo de línea de transmisión desarrollado por él en 1876 demuestra que pueden formarse patrones ondulatorios a lo largo de la línea. Esta teoría abarca desde circuitos con corrientes continuas hasta los de alta frecuencia. Cuando cursé la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, en mediciones radioeléctricas, una de las prácticas consistía en ubicar los nodos y vientres de la onda estacionaria en una línea, de modo que no puedo negar esta realidad. Con este antecedente parecería ridículo contradecir la conclusión a que se llega en el mencionado video. Es decir, que la energía es transportada por una onda electromagnética guiada por los cables en el aire que rodea al circuito. Sin embargo, algo me dice que este resultado no está del todo bien. Pudiendo como contraprueba mencionar otro hecho histórico. En los inicios de la radiofonía en Argentina, los ingenieros de una emisora de amplitud modulada calcularon un alcance de al menos 1000 kilómetros para los equipos disponibles, aunque comprobaron que la señal apenas llegaba a recibirse a distancia del orden de 50 kilómetros del emisor. La causa de esta pérdida se debía al ingenio humano. Habitantes de un asentamiento carenciado en la zona del lóbulo de radiación iluminaban sus casas con energía de la onda de radio que obtenían con circuitos sintonizados en la frecuencia portadora de la transmisión. Si la energía viaja como onda electromagnética fuera de los cables, es raro que no se detecten robos de energía por esta causa. Las líneas de alta tensión recorren cientos y hasta miles de kilómetros abasteciendo ciudades. Si esta energía fluye por el aire, además del riesgo que implica, parte se disiparía en los elementos metálicos como son las torres o en el mismo terreno. Es conocido que cuando la longitud de la línea es del orden del cuarto de la longitud de onda para la frecuencia de la señal que lleva, esta se comporta como un dipolo radiando energía en sentido normal a la línea. Se trata de evitar esta situación debido a las pérdidas de energía que esto origina. Finalmente, los pájaros se posan sobre dichas líneas o vuelan entre sus cables sin morir carbonizados o evaporarse por ser atravesados por tanta energía. Todo esto hizo que repasaran mis conocimientos sobre todo de aquellos temas que no llegué a comprender en su momento y quedaban por conocidos, pero que conducen a modelos matemáticos que resultan correctos y que permitieron el avance tecnológico en este campo. En el libro de Richard Feynman, Electromagnetismo y Materia Vol. 2, se explica la propagación en el cable coaxil de la manera habitual utilizando la ecuación del telegrafista. A continuación, se introduce la propagación en guías de onda argumentando que a partir de determinada frecuencia se comprueba que no se necesita el cable central del coaxil. Esta frase presupone que en ambos casos, coaxil y guía de onda, la energía es transmitida por una onda electromagnética. A mi entender, existe una diferencia. En el coaxil se necesita una fuente que impulsa una corriente por el circuito originando una onda de corriente y al mismo tiempo una onda de potencial. Mientras que en la guía de onda se inyecta energía electromagnética colocando un dipolo radiante en el extremo emisor. En este segundo caso, se inyecta una onda electromagnética que se propaga por la guía. Cuando una corriente eléctrica circula por un cable, si la componente armónica de mayor frecuencia en el desarrollo en serie de Fourier es mucho menor que C sobre 2πL, donde C es la velocidad de la onda electromagnética en el vacío y L la longitud del cable, el campo magnético que origina se denomina cuasi estacionario pudiéndose despreciar el retardo con que se propagan las perturbaciones electromagnéticas en la región. Esto se expresa suprimiendo el término en que aparece la derivada temporal del campo eléctrico en las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, para un circuito de un metro de longitud con una señal de 100 kHz, se puede hacer esta simplificación ya que C sobre 2πL es 477 veces el valor de la máxima frecuencia. En el circuito equivalente de línea de transmisión, las variaciones temporales de campo magnético se tienen en cuenta con la inductancia distribuida, mientras que la capacidad distribuida se asocia con el potencial a lo largo de la línea. Las pérdidas en el conductor están tenidas en cuenta en la resistencia serie, mientras que una resistencia en paralelo expresa las fugas por el aislante. Seguimos sin responder la pregunta inicial. En un circuito eléctrico, ¿cómo llega la energía a la carga? ¿Por una onda electromagnética o por otro mecanismo? Si la propagación se realiza por medio de una onda electromagnética, ¿esta onda avanza por el conductor o por el espacio que lo rodea? En el siguiente video respondemos este interrogante.